Efraín David Yo no puedo saber qué piensas tú, que me tienes abandonado ¿Acaso no siente tu corazón o se olvide de mi cariño? Yo pensaba que un amor nunca se olvida, pues parece que me equivoqué Pero de una cosa estoy seguro, en mi corazón siempre estarás Corazones que no senten, no saben qué es el amor Te atrapan como una presa, y no puedes escapar Corazones que no sienten, no saben qué es el amor Te atrapan como una presa, y no puedes escapar Música Yo no puedo saber qué piensas tú, que me tienes abandonado ¿Acaso no siente tu corazón o se olvide de mi cariño? Yo pensaba que un amor nunca se olvida, pues parece que me equivoqué Pero de una cosa estoy seguro, en mi corazón siempre estarás Corazones que no sienten, no saben qué es el amor Te atrapan como una presa, y no puedes escapar Corazones que no sienten, no saben qué es el amor Te atrapan como una presa, y no puedes escapar Corazones que no sienten, no saben qué es el amor Con sabor a México, que si hay, saco esta Es difícil poder entenderte, no sabes que tienes corazón Quizás para ti todo es un juego, porque te llevaste mi amor Es difícil poder entenderte, no sabes que tienes corazón Quizás para ti todo es un juego, porque te llevaste mi amor Gózalo, boigas, boigas Corazones que no sienten, pero te atrapan como una presa Corazones que no sienten, no, 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 y no puedes escapar Corazones que no sienten, ahora estoy solo pensando en ti Corazones que no sienten, pero creo mi vida que aún ya no pagarás Y sabrás lo que es el dolor Y sabrás lo que es el dolor Corazones que no sienten, pero no la sienten, pero quizás lo 그obe ¿Por qué es el dolor? Gracias por ver el video